Hay un fantasma que aparece cuando quiere Y deja huellas en mi corazón Tiene una forma muy fácil de reconocerlo Deja marcas que no se pueden ver No se pueden ver Y hay momentos en que creo Que es mejor olvidar Pero me quedan recuerdos Que me gusta recordar Que me gusta recordar Otro fantasma me acompaña No me puedo escapar Alimenta programas en mi mente digital Tiene otra forma muy fácil de reconocerlo Deja huellas que se pueden tocar Se pueden tocar Y hay momentos en que creo Que es mejor olvidar Pero me quedan recuerdos Que me gusta recordar Que me gusta recordar Que me gusta recordar Que me gusta recordar Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!